Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Benítez, productora de Ninis, y estoy encantada de compartir este espacio con ustedes, y los invitamos a esta plática, en donde se enterarán de muchísimos detalles de la serie, que están prontos, a ver. Hola amigos de Paper Room, soy Ruiz Senderos, y no se pueden perder la entrevista, donde vamos a estar hablando sobre Ninis, y por supuesto que no se pueden perder a partir del 7 de abril, por HBO Max, Ninis, que es un sitcom que les va a encantar, se los prometo, ahí nos vemos. Yo creo que las fronteras entre las series y el cine se han ido haciendo chiquitas, 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 también por la manera en la que el público está consumiendo el contenido. Entonces, sin duda, como productor, es un salto gigantesco, porque la forma en la que se hace una cosa u otra es muy distinta. Los tiempos en los que tienes que pensar la continuidad de una temporada, etc., pues sí se construye muy diferente. Los tiempos de filmación, el tiempo de preparación, cambia mucho de un formato a otro. Pero creo que aquí la necesidad de abordar la comedia desde otro lugar es lo que nos llevaba a buscar el brinco hacia las series, en donde sin duda una de las grandes oportunidades que nos dan las series es conocer mucho mejor a los personajes, o sea, adentrarnos en lo que es su día a día, comprender, o sea, cómo viven, qué piensan, con quién conviven, etc., en un periodo, pues mucho más largo, ¿no? En el caso de Nini son 10 episodios de 30 minutos, entonces realmente los estamos viendo 300 minutos interactuar en distintas situaciones, ¿no? O sea, un poco desde esa visión de las películas hacia las series, a mí me encantaría que el público lo vea como si fuera una peliculota, en donde hay distintas situaciones, y vas a irlos conociendo más y más y más y más, y de repente, ojalá una vez que la vean nos digan, oigan, quiero otros 600 minutos de estos ninis. No fue ni tan pequeño el salto, creo que fue un gran, gran salto, ¿no? Lo cual fue algo muy afortunado, porque como, sí, yo era un actor muy dramático, por así decirlo, ¿no? Toda la drama, hay una burla que me hacen ahí mis compañeros justo de ninis, que siempre me contratan para morirme, siempre me muero, ¿no? En todos mis personajes, de hecho ahí está como siempre el, y a Rodri no sabemos, no sabemos, no está nada garantizado, ¿no? Porque siempre dicen que todo lo que hago me muero. Entonces sí fue como un salto muy interesante, muy emprendedor, muy necesario en mi carrera, el que me dieron la oportunidad de hacer comedia, después de venir, me encanta el drama, y creo que tengo maestría en drama, por así decirlo, pero justamente como que ahí estaba ya cómodo. Y entonces de repente que Free Media Group, que no hay idea, Productions, o sea, que ahora HBO, me dieron la oportunidad de ver todo el drama que yo he hecho, y decir, démosle una comedia a este dramático, yo todavía no entiendo qué vieron en mí, pero lo agradezco inmensamente, porque es como, gracias por darme la oportunidad de demostrar que soy un actor polifacético, que puedo cambiar, que puedo hacer otro tipo de géneros, pero al principio era como, vas a hacer comedia, dije, va, está increíble, pero lo que no nos dijeron, hasta que ya estábamos aquí, era que era sitcom, y que íbamos a hacer un sitcom como lo hacen los grandes, como lo hacen los norteamericanos, los americanos, no los estadounidenses, y entonces fue, o sea, al principio fue claro, sí, con risas, cuál es el problema, y descubrir que la comedia tiene una parte muy matemática, muy técnica, muy estricta, que si no la tenemos clara, no funciona, que no es llega al set y diviértete, no, que mis productores, mi director, tenían tan claro lo que querían hacer, y lo habían estudiado de tanto antes, y cuando llegaron a nosotros, nos compartieron toda su investigación, nos sumaron, y seguimos investigando, y desenmarañando todas las entrañas de un sitcom, para poderlo hacer perfectamente bien estructurado, y ya entendiendo todos, el mismo idioma del sitcom, que nos costó, fue muchas, muchas horas de mesa, muchas horas de ensayos, muchas horas de lectura, cuando ya tenemos toda la técnica, decir, ahora sí, démosle vida a estos ninis, y vamos a divertirnos, pero sin fallar a nuestra técnica, tenemos un producto espectacular, donde yo no solo aprendí a cambiar a comedia, a cambiar a comedia, a hacer un sitcom, a trabajar en una serie 100% coral, donde nadie es protagonista, o sea, somos lo mismo, somos los cinco ninis, no funciona, ninguno de ellos funciona si no están los otros cuatro, y eso es maravilloso en el guión, y en la dirección, entonces, fue un aprendizaje brutal, necesario, me refrescó la carrera, me reconcilió mucho con por qué soy actor, por qué, por estos retos, por estas cosas nuevas, entonces, estoy muy contento, muy afortunado, y lo que tenemos aquí es un productazo. Sí. Mira, yo creo que justo la apuesta de HBO Max es súper interesante en ese sentido, o sea, son la casa natural de los círculos que mencionabas, en donde han retratado, pues a muchísimas generaciones, han acompañado a muchos públicos, muchos targets, mucho todo, y es una apuesta por llevar todo eso a Latinoamérica, o sea, ahí embonamos, digamos, muy bien, y en que creemos nosotros que es la mejor casa posible para un contenido de este tipo, en el que al final justo pretendemos hacer eso que mencionabas, o sea, que cada una de las personas se identifica a decir, yo tengo tanto porcentaje de Rodri, tengo tanto porcentaje de Morales, tanto porcentaje de Chesca, o sea, porque creo que al final son personajes tan humanos que eso es lo que se van a encontrar, se van a encontrar a personajes de carne y hueso, que la comedia está ahí, está en lo que están viviendo, y que es común, o sea, te invitamos a reírte de las situaciones en las que has estado, en la que sin duda, obviamente no es fácil cuando las estás atravesando, pero no estás solo, o sea, estás alrededor de este grupo de amigos que va a continuar contigo momento a momento, y creo que sin duda es una de las grandes apuestas de todos, o sea, el decir, traer una comedia fresca a la mesa, que además te permita crecer con ellos, o sea, vivir con ellos, y que te acompañen en tu día a día. Algo de lo padrísimo que tienen Inís, y que son de las cosas que vas descubriendo conforme vas grabando, justamente lo que tú dijiste ahorita, que en el trailer me identifico un poquito con ese, y un poquito con aquel, creo que por eso es coral esta serie, porque creo que todos son nuestras personalidades en esta situación de ser nini, como que de repente somos más de, ahora quiero ser más artístico, ahora quiero ser más serio, ahora quiero ya echarle ganas, ahora quiero esperarme atentito, cada uno de estos ninis como que representa una de todas las opciones que tenemos cuando nos vemos en esta situación, que platicamos que ser nini es algo que te toca, quieras o no en alguna parte de tu vida, y está padrísimo justo eso, que entonces te vas a identificar con todos un poquito, porque todos son esa mezcla de ideas que tenemos, y lo que está increíble de la serie es que ellos sí se atreven a hacer las locuras que nosotros nos frenamos, de, y si hago esto, no, me va a regañar mi jefe, o me va a decir mi mamá, y estos locos lo hacen, es decir, es una gran idea, hagámoslo, y te terminan en unas situaciones absurdas, y entonces vas a vivir con ellos toda esta cosa que tú no quisiste vivir por alguna cuestión. Lo que hablabas del estigma creo que es muy importante, o sea, nosotros no le estamos entrando con juicio alguno, al contrario, o sea, creo que queremos poner una realidad, que es una realidad de muchísimos países en Latinoamérica, o sea, al final, creo que el que se nos haya hecho decidir qué vas a hacer de por vida, cuando eres todavía tan joven, o sea, estás decidiendo a los 20 lo que vas a hacer, no sé, con la expectativa promedio de vida, 60, entonces creo que eso es una presión tremenda para quien sea. Es una salvajada, eso es horrible. Entonces, pues justo queremos decir, aquí están las situaciones, no nos lo estamos juzgando, tampoco estamos haciendo ningún tipo de apología, decir, no, no hagas nada de la vida, ni mucho menos, o sea, creo que es entender que viene de un proceso, y que viene de un momento de vida, que justo como dice Rui, te toca o te toca, y es algo muy importante también, el que tú te vayas descubriendo quién eres, al final del día, es parte de hacer, de formar una identidad, y justo no juzgar la identidad de absolutamente nadie, al revés, o sea, retratarla, ponerla, y que la decisión, como en todo, está siempre en el público, y en cada uno de nosotros, ¿no? Creo que lo que está padrísimo de, de Rodri justamente, este, y que en el trailer, queda como muy, muy, muy bien plasmado, Rodri es el más nini, Rodri es el nini de oro, o sea, es el, el que está entregado, y es el más grande del grupo, y justamente, el decir, no ha acabado su tesis, es el ancla que tiene a la vida de niño, o sea, si acabo mi tesis, me toca ser un adulto, no, y, y digo, cada nini en su personalidad, van a intentar hacer eso, huir de la vida de adulto, e intentar mantenerse lo más posible, en una vida cómoda, pero, pero, creo que es muy divertido, que Rodri sí representa un sector, como muy grande, ¿no? De repente, que ya hiciste todo lo difícil, todo lo difícil, que es una carrera, de no sé cuántos años, de tres, cuatro, cinco años, pero ya es hacer este paso, pero, este paso significa ser adulto, y aceptar que ya me, y es lo que no queremos dar, y nos pasa en ser adulto, en aceptar un nuevo trabajo, en, o sea, es una etapa que, que te pasa en la vida, y creo que es lo bonito de ninis, y de nuestros personajes, que, como decía Tania, no, no estamos juzgando al nini, ni lo estamos enalteciendo, lo estamos plasmando, y tú haz con esto, lo que tú quieras hacer, pero lo que a mí me pasó, a la hora de hacer la serie, y creo que le va a pasar mucho al público, es que se van a reconciliar, con el concepto de ser nini, van a entender, que es una etapa de vida, que no es un parásito, que no es, sino que es algo que nos toca, y que ahí, es donde muchas veces aprendes, y te vuelves la persona, que eres ya cuando eres adulto, entonces creo que es bien bonito, y ojalá pues Rodri lo entienda, en algún momento. Es que hubo varios, o sea, el problema de ser comedia, justamente es el, es que de repente nos gana, solo me acuerdo, una vez que, literalmente tuvimos que hacer un break, por risas, o sea, fue tal el nivel de risa, que tuvimos, todos, o sea, director, actores, el crew, que de repente, el director dijo, ¿saben qué? No, 10 minutos, o sea, váyanse a su camper, vayan a respirar, ya no les quiero ver la cara, porque ya era, de una cosa, todas las escenas que tú veas, que tenemos una computadora, los ninis, en la computadora, nosotros escribíamos, o sea, teníamos abierto una página de Word, y estábamos escribiendo mensajes, para el otro actor, para sacarlo de concentración, porque éramos bastante cabezones, de repente, ya eran unas risas, que el director decía, pero el chiste no es tan gracioso, es que nosotros estábamos leyendo, algo, o sea, alguna cosa, que pues nos estaban enterando, y tampoco podíamos decir, porque nos iban a decir, como entonces ya apagaban las computadoras, entonces, cada que vas a una escena, donde estamos en la computadora, y se nos da un poquito la risa, si es la situación, pero era como que, había ahí un guiño secreto, que tenemos los actores, este, que ya iremos revelando, cuando la serie salga, pero, eso era muy divertido. Mira, por mi parte, el deseo es, que muchas más temporadas de ninis, o sea, en efecto, el objetivo, clarísimo, está ahí, porque también es un proyecto, que veníamos cocinando, en mucho tiempo, o sea, como que, se nos atravesó, como a todo el mundo, la pandemia, y eso, nos había hecho, esperar, de más, entonces, pues tal cual, la carne, está totalmente, pues en el asador, a dejarla, en las manos del público, y que, a partir de eso, nos digan, queremos ver muchas más temporadas, de ninis, y que eso sea lo que nos tenga ocupados, el resto del año, o sea, ese sería mi más grande deseo. Sí, creo que es donde estamos ahorita, todos como súper alineados, tengo la fortuna que tengo, por estrenar otra serie, y otra película, pero ahorita, de verdad, creo que también tú, ya dijo algo muy atinado, es un proyecto con el que, hemos trabajado años, literalmente, y, y que le hemos puesto demasiado empeño, y que al ser algo nuevo, o sea, perdón, la peli es increíble, y voy a hacer una peli más, y voy a hacer una serie más, pero, a este proyecto en específico, es tan innovador, es tan fresco, para un sector que no había sido considerado, como el target del medio del entretenimiento, y considerado desde un lado positivo, no de juicio, nuestra tirada, si es como, gente, vean esto, pidan más, y, de verdad, porque aparte, estos personajes tienen para dar muchísimo, fue tal proceso de creación, que sería una pena, que se quedara como en 10 capítulos, que es como, si al público le gusta, lo que vieron en los 10 primeros capítulos, no es nada con lo que tenemos planeado, como para hacia dónde pueden ir los personajes, entonces, como que ahorita toda nuestra energía es, o sea, sí que padre todo lo que venga este año, pero toda nuestra energía es ninis, con todo, para que haya más ninis, porque, porque le traemos muchas ganas. Hola, qué tal amigos de Paper Room, los invitamos a ver ninis, el próximo 7 de abril, a través de HBO Max, van a estar disponibles, los 10 episodios de la primera temporada, y los invitamos a maratonearla, por completo, y que nos platiquen, qué piensan, por favor, sigan las redes sociales, de HBO Max LA, en donde se estarán enterando, de todas las novedades, y verán contenido exclusivo, antes que nadie. Pues eso, amigos de Paper Room, yo soy Ruiz Senderos, no se pueden perder, a partir del 7 de abril, ninis, una sitcom mexicana, con la que se van a identificar, se van a atacar de la risa, y la van a disfrutar muchísimo, estrenamos 7 de abril, que es jueves, tienen plan para el fin de semana, maratoneársela, una, dos, tres veces, salimos en inglés, portugués y español, para toda Latinoamérica, así que no se la pueden perder. Claro que sí, por mi parte, está en Ipto Benítez, me pueden encontrar, en todas las redes sociales, incluido ahí, TikTok, Instagram, Facebook, y a Rui. Tania y yo somos prácticos, entonces tenemos el mismo username, en todas las redes iguales, R-U-Y-8-8, Rui88, en cualquier red social, ahí nos vemos, y vamos a estar ahí subiendo, cositas inéditas de ninis, la van a disfrutar muchísimo, no se la pierdan.